que comience la fiesta, que comience la semana con el pie derecho, lunes veinte de noviembre del dos mil veintitrés y al nombre de todo grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica, gracias, gracias por dándole la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil, somos el único y pionero de los noticieros que transmite completamente en vivo, normalmente en las calles, pero ahorita estamos en un lugar mágico, hotel Los Saluches, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, y como puedes observar, obviamente ya está el ambiente navideño para que llegue Santa Claus, y tú, ya pusiste arbolito, pero antes que comience la fiesta de noticias, vamos al video viral, disfrútalo. No mami, nos quedamos dormidos en la prepa, salíamos a las dos y wey, quedas solos, no hay nadie, y solo nos íbamos a echar un sueñito de quince minutos. Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales, y como lo dije al principio, estamos en un lugar mágico, hotel Los Saluches, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, y le mando un cordial saludo a todos los colaboradores que hacen la magia en dicho hotel, pero vamos a iniciar la fiesta de noticias con la siguiente, porque tiene que ver con las madres solteras y con los apoyos, y obviamente el gobernador Mauricio Vila Dosal, te comparto los detalles ahora. Promueven programas de salud y de apoyo a madres solteras en el sur de Yucatán, en compañía de los asistentes del pueblo, la vocera de los programas Tarjeta Universal de Salud, Seguro para Madres Solteras y de Apoyo para Madres Solteras, Isabel Rodríguez Heredia, difundió en Tecash y Ticul los beneficios de estos esquemas de apoyo impulsados por el gobernador Mauricio Vila Dosal. Rodríguez Heredia realizó las visitas en conjunto con las mujeres y hombres identificados por sus chalecos azules, quienes cada día recorren diversas regiones del estado promoviendo los programas sociales que implementa la administración de Vila Dosal. En esta jornada, la también rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana recorrió las calles y centros de salud de las comisarías de Cancap en Tecash y de Pustunich en Ticul, donde pudo explicar a las familias cómo pueden afiliarse y de qué manera estas acciones apoyan su salud y economía. Como ya sabes, el ambiente electoral está a flor de piel. Y la siguiente noticia tiene que ver con eso, porque resulta que el Partido del Trabajo apoya a Huacho Mena. Te comparto los detalles ahora mismo. Respaldo nacional del PT a Huacho Díaz Mena. La Comisión Nacional Ejecutiva del Partido del Trabajo, que precede Alberto Anaya Gutiérrez, manifestó su pleno respaldo a Joaquín Huacho Díaz Mena. Como aspirante de la coalición Juntos Hacemos Historia, que competirá con la gobernatura de Yucatán en las elecciones del 2024. Por votación unánime de sus integrantes, la dirigencia nacional del PT nombró a Díaz Mena como coordinador estatal de afiliación a fin de aglutinar a los militantes y simpatizantes del partido de Yucatán y cerrar filas junto a Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Tras resultar ganador de la encuesta de Morena, el líder nacional del PT felicitó públicamente a Huacho Díaz Mena por ser el mejor posicionado en Yucatán y afirmó que están seguros que con la experiencia, la trayectoria política, su cercanía con el pueblo y su conocimiento sobre las causas más sentidas de las y los yucatecos permitirán que la cuarta transformación llegue a nuestra entidad. Esta noticia tiene que ver con tres cosas, el gobierno del estado, el alcalde Edwin Bujorque Ramírez de Canacín y la fabricación o la generación más bien de empleos. Adelante con la nota. Trabajo coordinado entre ayuntamiento de Canacín y gobierno de Yucatán ha permitido generar más de 5 mil nuevos empleos en un plazo de dos años. Más de 5 mil nuevos empleos se ha generado en lo que va de la actual administración del alcalde Edwin Bujorque Ramírez y ello se debe a las oportunidades de inversión que brinda el municipio, además de las gestiones y apoyo que brinda el gobernador Mauricio Vila Dozal para las familias. Lo anterior lo señaló Edwin Bujorques en el marco de la inauguración de la primera planta en México, Warbird Marine Holdings, empresa dedicada a la producción de barcos de las marcas Imbecile y Yellowfin, en evento que encabezó el gobernador Mauricio Vila, en la construcción de la planta se genera más de 400 empleos directos y en ellas invirtieron 50 millones de dólares. Pues estamos en un lugar mágico, Hotel Los Aluches y estoy con mi querida amiga que se llama? Gabriela. Y el caballero y amigo que se llama? Cristian. Aquí tengo una pregunta para ustedes dos, están llegando prácticamente a Yucatán, ¿qué es lo que esperan ver o qué les han dicho de Yucatán? Ay pues que la comida es deliciosa, lo que hemos probado es deliciosísimo y estamos muy contentos por la comida y por la gente tan linda que nos ha tocado pues atravesar y convivir con ellos. Perfecto. Y tengo una pregunta para ti, lo poquito que has vivido de aquí en Yucatán, recomendarías a las personas, porque ya me dijeron que son de Monterrey, saludos para Monterrey, recomendarías que los regios vengan aquí a visitar, sí o no, y por qué sí o por qué no? 100%, coincido, hay muchas cosas que ver, la comida, la gente, todo está espectacular, vengan aquí a Yucatán. ¿Algún saludo que quieran dar a alguien o algún lugar, a Monterrey por ejemplo? Pues a toda tu audiencia. ¿Algún saludo? Pues al friazo que está haciendo Monterrey, estamos aquí sufriendo con el calorcito delicioso. Y ustedes princesas, ¿cómo se llaman? Regina. Regina. ¿Y tú cómo te llamas? Vale. Bueno pues saludos para Regina y Vale, hasta Monterrey y pues vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse de Noticias Más Cerca de Ti. Hotel Los Aluces. ¡Gracias! ¡ nothing más que muerta! ¡Ahí ya! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort La feria más importante del sureste, la feria Yucatán Ishmaquil está de vuelta Del 10 de noviembre al 3 de diciembre, regresa la feria consentida del sureste Feria Yucatán Ishmaquil, más de 3.000 eventos y actividades Exposición ganadera y comercial, concierto gratuito de la banda MS La Gran Vaquería, Boda Colectiva, Festival Gastronómico del Cordero Las Perdidas con Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene La Más Preciosa, Tim Inferno, Vanessa Jupencoten, Fernando Palomo, Roberta Rodríguez y mucho más Feria Yucatán Ishmaquil 2023, no te la puedes perder Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado En equipo podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos Observando medidas como Mantener los patios limpios y libres de creaderos Usar insecticidas para fumigar el interior de los predios Usar repelente Cuando se detecta un vehículo fumigador Abrir puertas y ventanas Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, de huesos o dolor muscular Acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado Hoy en el Shrek de la Noticia Tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana Mezcando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis tiendas? ¡Rif! ¡Rif! ¡Defente! ¡Rif! ¡Defente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta ¡Está sin irirí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias Como lo he mencionado, estamos en un lugar mágico Hotel Los Aluches Aquí en la Blanca Mérida, Yucatán Y como puedes observar, a mi espalda está la fuente de los deseos Aquí la pregunta es, ¿qué deseas tú en tu vida? Porque te prometo que los sueños y los deseos se pueden hacer realidad Como la siguiente nota que te quiero compartir Que viene desde el vecino estado de Campeche Porque ahí alumnos ganaron beca para estudiar en Costa Rica Te comparto los detalles ahora mismo Alumnos del COVACAM ganan beca para estudiar en la Universidad de Costa Rica Dos alumnos y una alumna de diversos planteles del Colegio de Bachilleres de Campeche, COVACAM Resultaron acreedores de tres becas completas para estudiar ingeniería en agronomía En una universidad EARTH de Costa Rica Durante cuatro años, dicha beca incluye estancia, alimentos y gastos académicos Durante cuatro años, dicha beca incluye estancia, alimentos y gastos académicos Los alumnos asistieron a una reunión con el director general de COVACAM Anwar Dager Granja, el titular de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental Así como parte del equipo de vinculación académica de la Universidad Costarricense Quienes validaron los créditos y eligieron a los alumnos Luego de entrevistar a más de 15 alumnos de seis planteles del COVACAM Pues esta noticia viene desde el bello puerto de progreso Porque ahí el alcalde Julián Zacarías Curi junto con dos emprendedoras Realizan algo que se llama Pedaltour ¿Quieres saber qué es? Te lo comparto ahora El alcalde Julián Zacarías Curi invita a Pedaltour Nuevo atractivo del puerto de progreso Esta semana el alcalde Julián Zacarías Curi Realizó una prueba piloto a un nuevo atractivo turístico Que pondrá a todos a pedalear Se trata de Pedaltour Un emprendimiento que estará brindando a progreseños y visitantes de todas las partes Una alternativa más para disfrutar de las bondades que tiene el malecón tradicional Acompañado de Gabriela Bautista y Jenny Nizquierdo Jóvenes emprendedoras de Pedaltour El Edil dio una vuelta por el boulevard Para comprobar el funcionamiento y los demás servicios que ofrece esta novedad De acuerdo a sus propiedades y sus propietarias Pedaltour ofrece dos interesantes recorridos Ruta Malecón y Ruta Botanera Esta consiste en paradas por algunos restaurantes cercanos Lo que significa un importante estímulo para los establecimientos del malecón Pues esta noticia tiene que ver con drogas Tiene que ver con México Tiene que ver con China Tiene que ver cómo combatir eso Andrés Manuel López Obrador y el presidente de China Xin Jinping Adelante con la nota El combate a drogas es de suma importancia Subrayan AMLO y Xin Jinping Durante su encuentro con su homólogo chino Xin Jinping Andrés Manuel López Obrador Subrayó la importancia de intensificar las acciones conjuntas Para combatir el tráfico de drogas Mediante un mayor intercambio de información Y las experiencias en cada uno de los países En tanto, según dio a conocer la Cancillería Mexicana Jingping Se congratuló con la reciente creación del grupo de trabajo México-China sobre precursores químicos y cooperación antinarcótica Asimismo, México y China acordaron el fortalecimiento del multilateralismo Reivindicaron el derecho internacional Y consideraron que la cooperación es la vía idónea Para hacer frente a los retos de la paz y la seguridad internacionales Estamos transmitiendo completamente en vivo desde un lugar mágico Hotel Los Aluches aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán Y como lo dije anteriormente y lo quiero volver a decir Mando un cordial saludo a todos los colaboradores que hacen la magia En estas cuatro paredes de este edificio muy bonito Que te invito a que vengas ya sea para un rico desayuno, una comida deliciosa Y por qué no, una cerveza al lado de la piscina Pero también te quiero compartir noticias muy importantes Porque resulta que el gobierno municipal hace ciertas medidas Para que Mérida y Yucatán sigan siendo sostenibles durante muchos años Te comparto los detalles ahora mismo El ayuntamiento refrenda su compromiso de consolidar una Mérida sustentable Y resiliente para las futuras generaciones El presidente municipal inaugura el Foro Mérida Sustentable 2023 Con el propósito de generar conciencia, educación y compromiso En torno a la promoción de políticas ambientales Que establezcan redes de colaboración y resultados Así como mantener una colaboración abierta y permanente con las y los ciudadanos En el cuidado del medio ambiente El presidente municipal Alejandro Ruz Castro Inauguró el Foro Mérida Sustentable 2023 Nuestro compromiso como gobierno es continuar trabajando Para lograr una Mérida sustentable y resiliente Ya que las decisiones que hoy tomamos como sociedad a favor del medio ambiente Permitirán tener un municipio más sustentable Donde habiten y convivan nuestras próximas generaciones Expreso Pues el día de hoy como lo mencioné anteriormente Estamos en un lugar precioso aquí en la Blanca Mérida, Yucatán Hotel Los Aluces Y estoy con mi querido amigo que se llama Domingo Camarada Domingo, tengo una pregunta para ti ¿Recomendarías sí o no a las personas que visiten este municipio? Hotel Los Aluces Sí, sí que vengan por aquí en Hotel Los Aluces Perfecto Bueno, pues como el buen domingo recomienda Yo también lo quiero hacer Por favor ven aquí en el Hotel Los Aluces Porque las instalaciones están de primer nivel El personal hace magia para que tú te la pases bien Ya sea en el desayuno, comida o cena Quédate con nosotros en Eclipse Noticias Vamos a un corte comercial Tómate un minuto y dile sí a la vida Con la aplicación MiMind Juntas y juntos podemos prevenir el suicidio Descarga la aplicación MiMind desde tu celular sin costo Escribe el código YUC-515 Contesta las preguntas de manera confidencial Para recibir la atención de manera gratuita Recuerda que no estás sola Ni solo Recibir apoyo emocional y ayuda profesional es muy fácil Confidencial y completamente gratuito Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Hotel Los Aluces ¡Adiós! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy, Nucatán está viviendo en la noche de hoy. La nueva presión digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. ¿Ya conoces el nuevo parque lineal Los Paseos? Son más de 15 kilómetros de parques formados por la unión de Paseo Enequenes y Paseo Verde. Aquí en mi parque de Los Paseos ya tenemos turno de fútbol de Andara con las amigas. Conócelo, cuídalo y disfrútalo. Es tu parque. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pues te tengo noticias internacionales porque resulta que en la Franja de Gaza está escaseando mucho el pan, que es un alimento básico y fundamental para todos los habitantes de ahí. Y te comparto los detalles ahora. El pan escasea en Gaza por los bombarderos y su precio se dispara. En la Franja de Gaza, uno de los últimos almacenes de trigo resultó gravemente dañado por los bombardeos israelíes y el pan, un alimento básico para sus habitantes, escasea cada vez más. Han pasado 42 días desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas, desencadenada el 7 de octubre por el ataque del movimiento islamista en suelo Israel, que dejó 1,200 muertos en Israel, sobre todo civiles. Según las autoridades y la fábrica de harina de Han Yunis, en el sur ya no funciona. Con unas reservas de 3,000 toneladas de trigo, es una de las más importantes de este territorio palestino costero, pero su almacén quedó parcialmente destruido y la planta ha dejado de funcionar por falta de combustible. La hatch de las noticias, y esta tiene que ver con el Congreso del Estado, porque se conmemora la primera vez que elejen a tres diputadas para el Congreso del Estado de Yucatán. Y quieres saber los detalles, te los comparto ahora mismo. Centenario de las primeras diputadas electas para el Congreso de Yucatán, motivo de coloquio en el Poder Legislativo del Estado. Se cumplen 100 años de la elección de Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Cip Cicero, como las primeras mujeres yucatecas diputadas en el Congreso del Estado de Yucatán en 1923. Un hecho que sentó precedente en la historia de la participación política de las mujeres en la entidad, señaló el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta del Gobierno y coordinación política de la 63ª Legislatura. Lozano Poveda informó que por tal motivo el día se llevará a cabo un coloquio centenario de las primeras tres diputadas electas para el Congreso de Yucatán. En la participación como ponente se encontrará la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanín Otolara Malasis, la doctora en Historia Dulce María Sauri Riacho, la investigadora y promotora de la Historia de Yucatán, Piedad Peniche Rivero y el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Mujeres, José Antonio Escalante Chan. Pues desgraciadamente tenemos que decir hasta luego, pero también queremos decir gracias a nombre de todo Grupo Eclipse por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado y tome las mejores decisiones. Estamos en un lugar mágico que se llama el Hotel Los Aluches, aquí en la Blanca Mérida de Yucatán, y te hago una invitación a que vengas por un rico desayuno, una deliciosa comida y, ¿por qué no?, una cerveza a la orilla de la piscina. Y como cada noticiero, me quiero despedir con la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente, la mejor venganza es el éxito masivo, según Franz Sinatra. Y de verdad te lo prometo, enfócate en tu crecimiento, enfócate en tu éxito, independientemente de que te tengan envidia de la buena. Eso es parte del show, tú siga avanzando para que esos sueños se hagan realidad. Y recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Hasta la próxima. ¡Gracias!